Y, por ejemplo, en Grand Closet, esto se está imponiendo mucho, cuando te registras te hacen este cuestionario con 10 preguntas de este tipo, ¿no? ¿Qué ciudad te escaparías? O sea, están vendiendo ropa, ¿vale? Pero, Barcelona, Madrid y tal, que igual es tu bebida favorita, un gin tonic, un Manhattan, no sé qué, ¿de acuerdo? Porque un poco la idea es crear una base de datos muy segmentada, una base de datos en la cual realmente sepamos cuál es el estilo de vida de esa persona, cuáles son los gustos de esa persona, ¿de acuerdo? Porque una de las tendencias que sí que se están imponiendo en e-commerce es que hay demasiada oferta, hay demasiados artículos, es un infierno. Entonces, no podemos esperar a que el cliente encuentre lo que quiere, sino que nosotros le tenemos que mostrar lo que creemos que el cliente va a querer. ¿De acuerdo? Entonces, tener estas preguntas así un poco absurdas, un poco de quién eres tú, ¿no? ¿Cómo te gustan, a qué huelen las nubes y tal? Pero sí que identifica qué tipo de clientes y vamos a luego ofrecerle una moda más cosmopolita, una moda más romántica, una moda más práctica, ¿de acuerdo? Dependiendo de esos gustos que ha ido eligiendo. Esto es lo que hace Amazon. No sé si estáis registrados en Amazon. ¿Sois usuarios alguien de Amazon? Amazon en España, cuando registráis, os hace la pregunta de ¿qué os gusta? Y tú le dices, no sé, marketing. Y te dice, vale, te enseño cinco libros. Y te dice, ¿has leído alguno de estos? ¿Te gustan? Y tú dices, sí, he leído ese. ¿Te gustó? Sí, no. Lo que tú quieras, ¿no? Basándose en eso, te dice, vale, de acuerdo. Coge el algoritmo, mira a otra gente que tuvo los mismos gustos que tú y te vuelve a mostrar otros cinco. Y dice, ¿qué tal? ¿Te gusta, no te gusta? Vale, lo que está intentando es, por algoritmo, descubrir qué otros usuarios parecidos a ti, encontrar esa base de, vale, sobre una base de datos muy grande de usuarios que están comprando, ver cuáles son muy parecidos a ti y entonces ver cuáles, qué libros compraron esos usuarios, qué tanto se parecen a ti y entonces empezar a ofrecértelos a ti. ¿De acuerdo? De hecho, si no te gusta, pues vas...